Ligado al paisaje y a la forma de vida durante siglos, el cultivo del olivar ha tenido este miércoles día 9 una importante cita con los premios Extrema Selección y su 23 Cata Concurso de Aceites Extremeños. Por primera vez se ha celebrado en Villanova de la Serena y ha contado con 50 muestras procedentes de 39 productores tanto de la provincia de Badajoz como la de Cáceres. Reflejan cómo ha destacado el vicealcalde Luis Solís lo mejor de su trabajo y esfuerzo. Una edición que es la de mayor número de muestras que ha tenido y ha sido además de gran calidad según el propio jurado. Reconocimientos ha dicho Luis Solís sin duda merecidos para los que han obtenido los premios pero todos son ganadores por el hecho de ofrecer lo mejor un aceite de calidad que sitúa nuestra región en una posición importante. Hoy es un día muy importante en el que 39 productores, 24 de la provincia de Badajoz y 15 de la provincia de Cáceres tienen aquí lo mejor de su trabajo y esfuerzo. Estas 50 muestras de aceite que concurren en nuestras distintas categorías, entre ellas el aceite ecológico convencional, gran productor y pequeñas producciones y que en unos minutos se entregarán los premios son reconocimientos sin duda merecidos para los que obtengan el premio de cada una de las categorías. Pero son todos ganadores por el hecho de ofrecernos lo mejor, un aceite de calidad que sitúa nuestra región en una posición muy importante y muy importante dentro del aspecto tanto nacional como internacional. Dentro de la categoría de pequeña producción la medalla de oro ha sido para el aceite virgen extra río la carón de la garrovilla por lo que respecta a la de grandes productores ha sido para jacoliva de pozuelo de zazón. En cuanto a la medalla de oro en producción ecológica recaído en cigüeña negra de Valverde del Fresno y en la categoría de producción convencional la medalla de oro ha sido para bieuro de Eljas. Todos los premiados han coincidido en señalar la importancia de estos reconocimientos máximos en estos tiempos difíciles con la sequía, la pandemia y la actual situación que se vive con la guerra en Ucrania. No obstante ha subrayado que el trabajo de muchas personas con el apoyo de la administración consiguen sacar adelante la producción. Por su parte el presidente de la Junta Guillermo Fernández se ha referido también a los momentos difíciles vividos en estos dos últimos años. No obstante ha destacado que estamos en un año récord con un incremento del cultivo de olivar que se realiza en nuestra región con conciencia y conciencia. Hemos conseguido una campaña excepcionalmente récord, para no equivocar en el dato 102.000 toneladas de aceite, 300 millones de euros, algo que lo comparamos con hace 15-20 años era absolutamente impensable. Y una muy buena tendencia que creo que es lo más importante, si valoramos los últimos cinco años hay un incremento de 15.000 hectáreas nuevas, que de eso es de lo que se trata, de ir creciendo poco a poco, con conciencia y conciencia, haciéndolo sabiendo que tenemos que competir en un mundo enormemente competitivo, pero donde ahora somos mucho más conscientes de nuestras capacidades de lo que lo hemos sido nunca, donde ahora hemos perdido muchos temores y muchos miedos a saltar barreras que hace años nos ocupaban y nos preocupaban un poquito más de la cuenta, con unas marcas, con unas denominaciones de origen, con unas identificaciones geográficas en el sector de la agricultura y la ganadería de nuestra región, pues que es capaz de llegar y de entrar en nuevos mercados, apelando siempre a la calidad y a la diferencia. Recuerdo un maestro de Almazar hace ya algunos años que me decía que dos aceitunas, por muy hermanas que sean, nunca dan el mismo aceite, porque los aceites son primos hermanos, pues son hijos de hermanos. De siempre habrá alguna diferencia y la diferencia la da la tierra. ¿Qué diferencia puede haber desde Pozuelos, desde Zarzón hasta Eljas? La tierra. ¿Qué diferencia puede haber desde Eljas hasta La Garrovilla? La tierra, el árbol, el entorno, la naturaleza, todo eso que marca el valor añadido de por qué las cosas no son iguales, pudiéndose parecer mucho, como de hecho se parecerán, por eso no hay cosas más difíciles en esta vida, que ser catador de vino o ser catador de aceite, porque cómo diferencia uno vinos que son tan parecidos, tan parecidos que pudieran confundirse, pues no, no, son diferentes. Y esa diferencia la marca de la tierra.